Nunca debes faltar en tu casa 10 razones por las que debes comer mentas a diarios Antes de continuar viendo este video dale like, suscríbete, activa la campanita y dale a todo En el día de hoy te traigo un excelente remedio, es fácil, sencillo y barato de realizar Ya que este contiene muchos beneficios curativos que te pueden ayudar a dar a ti y a toda tu familia Por eso lo vengo a compartir contigo para que disfrute de estos beneficios de la menta Si de verdad quieres gozar de una buena salud te aconsejo que te quedes viendo el video hasta el final Sin adelantarlo ni un segundo Si te quedas hasta el final no olvides dejar un corazón rojo en los comentarios La menta tiene propiedades antiinflamatoria, espectorales, antiséptica, analgésica, antibacteriana o antitusivas Entre otras pues la lista es mucho más extensa Además está compuesta principalmente por agua, fibra, minerales como el calcio, el potasio, el cobre o el magnesio Y vitaminas A, B, C y D La hoja de menta posee componentes beneficios para el corazón y el resto del sistema cardiovascular Contribuye a una circulación sanguínea adecuada Esta planta por sus propiedades se utiliza con frecuencia para el tratamiento de cólicos, náuseas y para reducir el vómito La menta posee un alto contenido de mentol que es un gran aliado para despejar las vías respiratorias Las hojas de menta contienen propiedades antisépticas que son útiles para refrescar el aliento Mata las bacterias que lo ocasiona La menta contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales en sus hojas Y esta contiene propiedades que son de gran relevación en el proceso digestivo Déjame saber en los comentarios si sabían los beneficios de la menta El mentol con su impacto descongestionante consigue disminuir la congestión de los pulmones, la nariz y las gargantas Por lo que es una recomendable opción en situación de tos y resfriado Como un complemento perfecto para apaliar el asma Pero además es la especie perfecta para dar sabor a muchos platos Y se suele incluir tanto ensalada como pasta en segundos y también en posta También elimina los hongos de pies y uñas Estimula la libido Reduce la inflamación y el dolor Pide a los gases Aligera los dolores de cabeza Preparación Coloca las hojas de menta en una taza de té Y llenarla con agua hirviendo Dejar la infusión reposar durante 5 a 7 minutos Luego colar Este té debe ser bebido de 3 a 4 veces al día Y preferiblemente después de comida Déjame en los comentarios saber desde que día empezarás a hacerlo Tampoco olvides compartirlo en todas tus redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!